Excelente Dice Rush, esto se va ahí a todas. Efectivamente, daño completo, la mitad. Pelea entre dominicanos, y me da risa siempre el blanca de Flash Metroid. Uy, Flash Metroid. Flash Metroid, señores, está usando la técnica. Esa técnica es muy buena en contra de Gile. Porque en el trade, Flash, bien, consigue aquí. Flash, se sabe la pelea. Flash se sabe la pelea. Sabe que ese golpe... ¿Qué está haciendo ahora mismo? Esto es increíble, no puede ser. Que Flash Metroid tenga esa blanca, puesta a pagar. Ven acá. No va a tener esa blanca, puesta a pagar. Ven acá, coge tu daño. Oh, wow. Sí, cómete... Oye, ven aquí, te está aquí. Uy, uy. No, no. Es increíble. Me sigue el throw. Ven acá. Ese fue un poco daño que le hizo Salgué. Pero toma tu throw ahí. Mira, Flash Metroid. Date tranquilo y coge tu golpe. Date tranquilo y coge tu golpe. Vamos aquí. Excelente Dice Rush, esto se va ahí a todas. Bueno, en exchange for a hefty amount of damage. Already at least a couple of damage. Y ya está ahí, Kappa. Now we're setting up on a groove game with the range and he's at. But if you're in the effort, he could do it for a one-game, sir. Ven acá, un chima de la mitad en la primera interacción. He wants to make sure you don't go anywhere near him. Sí, sí. Ajá. Get away from him. Sí, excelente. Ven. Sí, sí. Ay, sí. Oh, 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 oh. That was sick. Ay, sí. All right, that's it. Ya. Ya pasó, ya. Oh, that's it. Oh, my God. Ven acá. Lástima que no había. Ven acá. Ay, sí. Ven acá. Va de ahí, Buena Mieda. Va de ahí, Buena Sica. 25 puntos. No. No. MIG.